¿Qué es el ciberataque? Este ciberataque viene a confirmar un poco lo que veníamos ya trabajando, la necesidad de contar con un centro de ciberseguridad, con un centro avanzado en ciberseguridad en Guipúzcoa. Por una parte, porque yo creo que confirma que es un factor de competitividad, claro, para el territorio y sobre todo para nuestras empresas. Hace unas semanas, en esta misma sala de prensa, comunicábamos que estábamos ya trabajando en el diseño de ese centro avanzado de ciberseguridad, con una clara vocación y orientada a la industria guipúzcoana. Contamos con un tejido empresarial e industrial que está apostando fuertemente y claramente por la digitalización. Contamos con empresas y con startups que son referencia y que son muy punteras a nivel nacional e internacional en ese ámbito de ciberseguridad. Y yo creo que este centro lo que va a generar es conocimiento, va a generar nuevo talento, que es uno de los desafíos que plantea la ciberseguridad, y con una clara vocación, como hemos dicho, de apoyo a las empresas. Estamos ya trabajando concienciudamente en el plan, contamos ya con unos documentos de trabajo concretos que en breve vamos a contrastar con agentes internacionales, porque el objetivo es contar, incorporar un partner internacional que apoye este centro. Nosotros tenemos todas las fortalezas del territorio y así lo hemos puesto encima de la mesa, contamos con esas fortalezas y creemos que es el lugar idóneo y por eso decidimos también hacerles una de nuestras apuestas estratégicas en el ámbito de la ciberseguridad en Guipúzcoa. Gracias. Gracias. Gracias.